Buenas tardes Hoy es enero 26 Y empecé este vlog tarde No me siento bien Estoy en estos momentos De la mujer que Eva nos regaló Ahí también nene Comiendo, míralos allí En la mesa Aquí Yo voy a alentear esta cocina Porque mi suegro esta mañana hizo el desayuno Y son las 1 y 17 Y quiero hacer No sé qué de comer Déjenme ver Y entonces también ando en eso de Lavando ropa porque ya mañana es domingo, ¿verdad? Ay Dios mío, no sé qué hacer No sé qué hacer Entonces tenemos pisita Mi cuñado Mi cuñado por parte del suegro está aquí Yo tengo unos camarones Pero Los camarones que tengo Era para hacer esto Fettuccine Pero ¿saben qué? Que nada más que tengo una caja de Fettuccine Y no creo que vaya a dar Para Cuatro, seis adultos Ay, 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 ay Entonces Excuse me 346 minutos más tarde Ni la menor idea Ay, no sé Ahora sí que no sé Y lo voy a ir para el supermercado Dos mil años más tarde Tengo frío Qué difícil Porque el Fettuccine no me va a dar Para todos nosotros ¿Qué hago? No me acuerdo si yo había comprado chuletas Hmm Déjenme ver El freezer que está acá No me ven Estoy curas Déjenme ver Sí ¡Uy! Tengo camarones Un bolsito de camarones Que compré En Sam's Pero estas chuletas No creo que van a dar Para todo el mundo Ahí no hay muchas chuletas Esto es lo que es Un paquetito Esto no Esto no va a dar Para todo el mundo Yo creo que sí Mi suegra no come chuletas Espera 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 Porque mi suegra no come chuletas ¿Dónde vas a poner el dinero? ¿Dónde vas a poner el dinero en el coche? No está aquí ¿Tienes que ir a la escuela? Sí Toma, ¿cuál es? Mami Coloca a mí Hola, amigos Hola, amigos Hola, amigos No puedo escucharlo No puedo escucharlo Ellos van a escucharte ¿Ves? Mira, encontré este En el freezer de afuera Pero está muy pequeño Mi suegra no come chuleta Y aquí ando viendo yo El... El vlog de Nesmarie Está en vivo Y le está enseñando a su nena A cocinar pancakes Está haciendo bacon A mí que me encanta el bacon Eso sí, eso es lo que hacía Viendo eso El vlog de ella Pero llegué tarde Porque yo salí a comprar algo De comer a mis nenes Ve a Serenity Haciendo los pancakes Y se me baja la baba Porque hace tiempo Era como pancakes Hecho en casa Está haciendo pancakes Bacon ¿Qué más queremos? No tengo huevos Aquí la tengo yo Pero si me quedo ahí pegada No hago nada aquí en la casa Porque me quedo ahí Una hora y pico Que este El vlog Y yo me siento Y entonces creo que Eso es lo que voy a hacer Las chuletas Las voy a poner en agua Voy a subir mi Porque no me lo voy a quitar Porque tengo un frío Voy a sacar Las Las cosas de aquí De ahí Las chuletas 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Tú te lo haces? ¿Estás bien? Yo tengo un poco yo en vivo Eso es lo de grandpa Así que tienes que dejarlo ahí, por favor Sean, do me un favor, Sean Dime eso, por favor Porque eso es grandpa Dime, grandpa, gracias Dime, grandpa, yo le doy a mamá Pero no estamos grabando esto Porque esto es grandpa ¿Qué estás haciendo con Ryan? ¿Por quéAlli? No, eso es grandpa Estamos playándome con grandpa Le digo No Van a la acá Y le quitaron esto a me esconderé esto aquí vinieron a la sala de granma, para acá y cogieron una cosa de mi suegro y se la rompen después, que lo tengo que apagar soy yo eso no era, porque bendito Cristo siempre me ven en esta esquina ¿verdad? siempre ando fregando ay, quiero como café quiero café bueno, hoy es sábado y yo no sé ni qué me puedo enseñar qué voy a fascinar porque así es que así es mi vida normalmente monótona, monótona, monótona definitivamente monótona yo estaba leyendo no sé si eso es un es un blog no un blog de youtube sino un blog de que la gente escribe un blog de una muchacha que decía que le dediques 15 minutos de la casa a una área por ejemplo en la cocina decido voy a hacer 15 minutos que pongo un timer y que limpio por 15 minutos y cuando el timer suene que pares y allá 15 minutos hay cuartos y así limpias todo tú sabes, por lo menos todos los días 15 minutos 15 minutos 15 minutos y yo tengo que volver a buscar ese blog y leérmelo y aplicármelo a ver si así puedo mantener la casa corriendo tú sabes más limpiecito tú sabes no más limpiecito porque limpia está que tú sabes que yo tengo dos neves chiquitos como quiera uno tiene que estar limpiando voy a hacer lisera porque yo no soy una madre perfecta tampoco quisiera yo pero no perfección no creo que exista no sé díganme ustedes si me equivoco pero para madre perfecta no habemos habrán cosas que tú puedes hacer perfectas pero madre perfecta no habemos ni Wonder Woman tampoco ni que somos las mujeres maravillas o mujeres pulpo yo a veces me siento la mujer pulpo cuando me creo eso que quiero hacer 20 cosas a la misma vez quiero lavar el baño quiero recoger el cuarto quiero pasar el vacío quiero y lo que tengo son 4 horas antes que los neres salgan de la escuela no no se puede decir yo le digo a la mujer si me voy a ir hablando sola es que estoy hablando con la cámara pero no estoy hablando sola yo estoy hablando con ustedes lo que pasa es que como dice miren el chiquito pero yo no lo oigo la inocencia ¿verdad? ¿de nuevo Sean? disculpen lo grabé hace rato estaba cocinando voy a hacer hay un poco de luz o tal no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sin exagerar, sin exagerar todo, arriba está lleno de Victoria's Secret, body watch, body spray, perfume y todo. Imagínense, hay que cogerle miedo porque son tantas botellas encima que para limpiarlo hay que cogerle miedo. Yo le dije, ah, ya terminaste, y ella me dice, sí, ay, qué rápido lo hiciste, y ella me dijo, ay, yo me sentí que estaba lenta. Y yo le digo, no, lo hiciste rápido, y ella me dice, casi me tardé una hora encima del cabetero nada más. Y yo le dije, yo te dije que esta era la peor parte. Y jurado que no se los enseño porque es la privacidad de mi suegra y sus cosas. Pero si ustedes vieran, no son mentiras. Yo los que, los poquitos que les enseñé un video, unas gavetas que tengo, suena, mi amor, mi suegra tiene la tienda y puede venir a comprar. ¿Qué haces? Tengo un dolor. Es tan dolor, me duele esta, le doy la cintura, me duele todo. Y yo creo que la leche no me hace bien. Pero bueno, ¿de qué vamos a hacer? Tengo que ir a doblar una ropa, meter una en la secadora y ya vengo. Volví, 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 volví. Y el chacal me va a cantar así. Lamentablemente fue eliminado. ¡Qué pena! Mis hijos se mueren de la risa. Dijo, mami, ¿qué es eso? El chacal me va a cantar. Un chacal me va a cantar. Un chacal me va a cantar. Un chacal me va a cantar. Dijo que el cabaite. Sorry. ¡Soy! ¡Soy! No, no, esto es sopa, bajale. Hora, que lo hablemos. Hora. Un chacal. Un chacal me va a cantar. Un chacal. ¡Soy! Un chacal. Un chacal. Un chacal. no, no, no no, no, no no, no no, no i don't know i don't know ¡No! ¡Ah! 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 Oh, so many different ways to dance! Everyone can have a go! Hurray for dancing! ¡Ah! 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 No, cookie. Later, later. ¡Ah! ¡Ah! ¡Shot! Ok, después de esas payasadas Volvemos al asunto de la cocina Cómo Yo adobo Mis chuletas Y que esto fuera un Canal de cocina Ni eso, ¿verdad? Pero lo voy a enseñar ya que estoy aquí en la cocina Y eso es lo que estoy haciendo porque no hay más nada que grabarle Hablando como las locas Yo le puse aquí Dos chuletas a ella Porque no come camarón Le voy a enseñar como yo adobo las chuletas Para que cuando se cocinen se hagan súper rápido Y no me queden duras Voy a abrirlo Porque no tengo uno grande Yo pensaba que estaba ahí Yo compré este porque no tenía el grande Y el día que fui al supermercado no había el grande Yo le hice un poquito de aceite de oliva Voy a poner unos guantes Son gordos Mi secreto Que probablemente no sea un secreto para muchos Hay gente que le usa Tender rice Como algo para ablandar la carne Pero yo uso esto Vinagre No queda agria Miren lo que le voy a enseñar Un chorrito Eso me va a ayudar a mí A que la carne se ablande rápido Y esté más rápido Y entonces Y como es solamente para ella Pues así Le voy a echar el adobo No mucho Porque yo no sé qué tan Y hay gente que dice que este adobo No adobar La volteo Le echo un poquito de adobo más Por este lado Yo no sé qué tan Si le gustan los salados Si no le gustan Eso no lo voy a echar mucho Lo pongo así Y Para que coja un poquito de color Le voy a tirar un poquito de esto encima Que esto también tiene un poquito de sal Pero para que no estén así hinchas Ven Si cogen colorcito Como de ese orange Y además esto no tenía mucho No quiero que le quede salada Porque no conozco su Gusto Dejar ahí un ratito Y le voy a echar Un Poquitito de agua Así Las voy a tapar Y las voy a cocer Al vapor Cuando ya estén listas Le echo un poco de cebolla Le voy a preguntar si le gusta Eso es lo que yo hago Para hacer mi Y la voy a hacer en un sartén Una ollita Lo que sea A la chulera Pero en la estufa Pues a veces se hace un poquito más Lenta poción Para mi Gusto So yo la acelero Un poquito de vinagre La voy a dejar aquí un ratito Para que ese vinagre se No sé que significa Pero usted me entiende Los camarones están congelados Son las 3 y 25 No sé Que le puedo hacer sincera Le puedo hacer sincera Yo tengo que salirme de aquí Con mi celular Sentarme Y ver como voy a hacer Camarrones al ajillo Porque es que yo no sé Entonces yo lo voy a dejar Y yo regreso ya misma Cuando tengo una idea Más o menos De lo que había cogido en YouTube Viendo la Viendo alguna receta Porque en realidad no sé Y como No tengo otra cosa en la cabeza Porque a mí no me gusta cocinar Entonces yo no tengo recetas Ni nada de eso en la cabeza Pero bueno Vuelvo ahorita Ay Me viene a coger Dos minutos Ya puse la chuleta Me siento como María Ay Cansada Faticada Tengo dolor Mis hijos están Como que ya está en la hora De que ellos se ponen Mucho más hyper Más hiperactivos Y Dios No dejan la esposa De mi cuñado Tranquila Yo le digo Ay perdón Ay perdón Ay perdón Diciendo mi perdón 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 Cada cinco minutos Ay perdón Déjame saber si se está molestando Por favor Ahora Tengo que sacarle El rabito al cascarón El rabito al cascarón ¿Qué dije? Estoy loca ¿Qué me pasa? El rabito al cascarón Qué bu... El rabito al camarón Y ya estoy hasta borracha De lo cansada que estoy Y de lo... Del dolor Oigo un silencio Raro Pero oigo un silencio So... Ya mismo vuelvo a ver Cómo me salen los camarones Nada más que le echo Un poquito de agua Vamos a enseñar Y ahí se la pongo al papón La tapa Yo creo que me salió demasiado Mucho arron Pero Yo prefiero que sobre A que falte Si no Yo mañana creo que me voy a levantar Con un dolor peor Del que tengo hoy Y aquí está la cabichuela Ryan inside boys Ay, se me empañaron Así Déjame chequear a mis hijos Porque están brutales Son, you better stop Te voy a decirle a la nena Que se vaya para la casa de ella ¿Ves? Ahí viene Que tú tienes en tu mano Déjame ver No No toys in that baby Porque she's gonna pop it Ahí viene la nena Ah, ahí viene la nena She's gonna get mad Yo le digo Esa nena Yo le digo Él le dice la nena Yo le digo La nena se va a enojar Y se va a ir para la casa Y como ellos son locos con él Con ella Pues no quieren que se vaya para la casa So, eso que estoy haciendo La voy a bajar Porque se Se ¿Cómo se llama? Se me quema Pero que le voy a echar Un chorrito más de agua Porque si no Se me cuesta Mirad Ok Agua Caramba Me quemó el vapor en la mano Ay, qué dolor Me duele hasta la vida Voy a abrir con esos camarones Pero yo no los voy a tocar con mis manos Voy a poner aquí Las chuletas que Sobraron del paquetito ese A dobarla Si acaso mañana Se la comen con ese arroz Eran cinco chuletitas en ese paquetito Vamos a tirar esto en esa foto Voy a poner aquí Ya le hambre lo que acabo de hacer Ay, perdonen el vocabulario Dios mío señor Volví Ay, 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 ay Volví Saqué la tijera Para abrir el paquete Y los guantes Para No tocar el camarón No soy alérgica Ni nada Simplemente No sé Porque últimamente He cogido como Cosas A tocar la carne Con la mano No, esta es la bolsa de camarón Pero creo que son muchos ¿No? Ustedes me ven como loca Mirando así O para algún lado O eso Yo tenía que a mis hijos Son las cuatro y veinte Yo no soy mujer De estar esta hora En la cocina A mí me gusta cocinar temprano Pero bueno Tengo que hacer veinte cosas A la misma Y fíjate Que no he hecho muchas cosas Hoy tampoco Tengo Estoy levando ropa Y estoy cocinando Pero como Cada cosa de mi cuñado Estaba Fregando en esa área Y yo no quería Que mis neves la molestaran Tú sabes Tengo que Me toma más tiempo Si yo ya hubiera terminado De cocinar Y además que estoy cocinando Dos cosas diferentes Yo hago una ya Me siento tan mal Ayer me empecé a sentir mal Ayer Anoche Ayer en la tarde Pero por eso creo que Ni terminé el vlog Que silencio Verdad Una eternidad Más tarde Miren los castarones Los camarones Están acá Miren los Miren los Miren los Miren los Estos tipos de agogos Son salados No queremos que quede salado Y al fin Lo meneo bien Lo voy a echar Un poquitito Nada más Le eché de este Un poquitito De este Ahora le voy a echar Un poquitito De este Eche un poquitito Nada más Miren Lo voy a menear A mí se me olvidó Algo más importante El ajo El ajo Si no lo trituro ¿Qué pasó? ¿Para qué triturar el ajo? Triturar digo Porque yo no lo voy a picar El ajo Como yo soy vaga No me gusta picar En 10 dólares Esto lo voy a usar Para picar el ajo Vamos A caracolero Y ponerlo Allá Vamos para allá Y esto está Derretido Sam ¿Sálela? Muchito Pesa mucho Vamos a ver Perfecto Me quedó el sartén No soy muy diestra En lo que es Camarrones a vejillo Vamos a ver Cómo esto va a quedar Veremos que bien No Esto está Perfecto ¿Lo tapo? No sé Lo voy a tapar Lo voy a tapar Un poquito Se ven bonitos Chiquitos Bonitos Y chiquitos Probamos uno ¿Cuál? ¿Lo pruebo? Este Acá Vamos a probarlo Si me muero Ya sabes Qué fue Porque no se hace El camarón Agaricho Me está botando La batería Vengo ya mismo Ay Dios santo Volví Y no he terminado Estoy doblando Roca Terminé de cocinar Yo odio hacer esto Ya lo lavé Saben Por si acaso Creen que yo me lo pongo Así Todos los días No lo lavo Mis amores Yo lo lavo Yo amo este abrigo Este abrigo Es más calentito Que este Este es más finito Lo lavo Con la ropa blanca Con cloro Y no se daña Y él es gris No es blanco ¿Estás listo? Ya Ya me mataron A bañar Déjame ir aquí Pon esto de la ropa Y te voy a matar A bañar Sí Closet ¿Te necesitas Closet? Sí Mis hijos Con las cajitas De Happy Meal A ellos les gusta Poner juguetes Ahí Pero yo ya las compré Se las compré Ahí en el McDonald's Nueva No usada Con grasa Ni nada de eso Me vendieron Dos cajitas Por el 50 chavos 50 centavos 50 chavos 50 centavos No sé Como quieran Como quieran decirle Si no se andan cuenta A mí me gustan Las cosas que dicen Mensajes Y las camisas En Walmart Esta camisa Me costó 5 dólares Y a mí me gustan Las camisas Los sueros Y todo eso Que dicen mensajes Y miren este Ajá Me gusta esta A ver si la puedo traducir No para ser como No sé si lo traduzco bien Pero ustedes saben Que mi inglés Es como el de Marc Anthony My English Is not very good looking Dice Not to be rude But I don't really care Like at all No como para ser grosero 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 No sé Lo voy a traducir Si no lo traduje bien Se lo escribo abajo No para ser grosero No para ser grosero Pero no me En realidad No me But I don't really care Como dice Como que No para ser grosero Pero en realidad No me importa En lo absoluto Algo así No sé si es lo que dice bien Si lo traduje bien Se lo escribo abajo Entonces Pues ¿Estoy cansada? ¿Qué más quieren que le diga? ¿Ustedes quieren que yo le diga? Les voy a decir la hora Las 6 y 10 Exactamente las 6 y 10 Hora de ya que mis hijos Se vayan a Como dice mi mamá Doblando la esquina del barrio Para bañarse Un refrán en Puerto Rico Que dice así Ya es hora que vayas doblando La esquina del barrio Como quien dice Ya es hora que te metas Para adentro de la casa O ya es hora que te vayas A ir al baño a bañar O Ya saben Así Así Vaya Inside Boys Van a ver que meto Estos son dos abrigos Estos son sábanas Terminero y chiquito para escuela Y esto es ropa de invierno La doblo Y la meto aquí Porque allí no cabe Y entonces como aquí está frío Con el frío calor Para que yo voy a sacar Las ropas de Las ropas de Verano del closet Y meterla de invierno Cuando Aquí hay un día caliente Un frío Un día caliente Un frío Una mañana fría Una tarde caliente Y una noche fría Ese jueguito de la florida Me va a volver loca Me manda a sacar calzoncillos Y Me manda a sacar calzoncillos y Y hacer un relleno Y aquí está ¡Venín! 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 Bendición Ay mami yo ni he chequeado El correo Imagínate yo estoy que me doy así Contra la pared así Y me caigo Ya mismo chequeo Porque tampoco es que tengo que ir muy lejos Lo chequeo ya mismo Yo lo chequeo ya mismo Y te llamo para atrás Bendición Bye Mi mamá Dios mío, todavía sigo en la misma Mis hijos tienen hambre Van a comer algo Para poder Ay, por un poco me saco el estómago con esto Lo que me queda Si oye una risa Es Ryan detrás de la cámara Ryan ¿Está moviendo Ryan? So Estoy abriendo un paquetito que mi mamá me envió Ok, me mandó un mamá ¿Dónde está el teléfono? Oh, tu casa ¿Dónde está? Mami te mandó un libro de Food Yo le dije a mi mamá Este chiquito El es amante Stop moving, I said El es amante El es amante A la película de Ratatouille Del ratón Que cocina Y le dije a mi mamá Que él me estaba pidiendo Un libro Como de Ratatouille O de cocina Pero yo no voy a gastar dinero en eso Y ella tenía estas cositas Y me Y me los mandó para él Bueno probablemente yo las utilice También me mandó todas las revitas que tenía por ahí en la casa De comida Para él Y me mandó unos maones A ver si me sirven Ok, unos maones A ver si me sirven No creo que me vayan a servir Porque ella me dijo ya por teléfono Que eran 6 y 9 Y yo no soy 6 y 9 Yo soy 4 o 5 Mami, look at the recipe No sé Me mandó unas pastillitas que necesitaba Y me mandó unas cosas que les voy a enseñar Miren Pero no me gustan Son unas como unas pistolitas de agua Para mis nenes Y los estoy tapando para que él no vea Baby se la doy otro día Pero no vea Mami, ¿qué es esto? Food Mami, ¿qué es la sopa? ¿Qué es la sopa, mami? ¿Qué es la sopa, mami? ¿Qué es la sopa, mami? Miren, me mandó esto Que esto es viejo Cuando yo estaba en la escuela superior En high school Yo tenía que hacer un proyecto De hacer una comida Para vender Como Era un proyecto Tenía que hacer un trabajo Para la escuela superior La escuela high school Y Yo me mandé a hacer Este delantal Oh my God Este delantal No, no fue la escuela superior Fue la escuela intermedia Cuando estaba en middle school Y me mandé Me mandé a hacer este delantal Para ese día Por perder Y se llamaba así Oh my God Oh my God Ella encontró eso en Cajón de los recuerdos, creo Y me lo invitó Me lo dio Ay Dios mío ¿Saben qué? Mi hijo me acaba de Me acaba de ver el juguete Porque lo voy a tener que dar Oh Say thank you Abú Kiky Mami No, you're not going to put water in there Why? Because no We are not playing with water inside the house Mami Mami Abú Bring this Look at this Abú I got a surprise No, wait No show him Close your eyes Come on Close your eyes Close your eyes One, two, three Abú Send you this I got a dinosaur Say thank you Abú Look to the camera Look at the camera Say thank you Abú Thank you Abú Why did he buy that? Abú bring this one in Jurassic Cart Jurassic Cart like this In Jurassic Park? No, Jurassic Cart Jurassic Cart? No, Michael say that in my tablet He say that in Jurassic Cart And that dinosaur Oh, see Mami Mami And a spatula For my shoulder pain For my shoulder pain For my shoulder pain And my shoulder pain Mami That's yours That's yours, Mami Yeah, that's my medicine Wait, what's that? That's for leche? No, that's for leche That's pills What's it in here? What's it in here? That's it That's pens Pens for Mami Mami, I want to hold the dinosaur Now, I'm going to leave this block here Llamar a mi mamá Para decirle Gracias por el mensaje Give me one second I'm talking with the camera Eh Se me olvidó lo que iba a decir Eh Voy a Comerme algo Bañar a mis hijos Bañarme yo Y acostarnos a dormir Son las Siete y diez de la noche So Que tengan buenas noches Cuídense mucho Eh Dios lo bendiga Y feliz domingo mañana Buenas noches Bye 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 Bye